... Ídolo en Brasil. Te amaron en Inglaterra. Te aman en Argentina. No tenés muchos ateos en Argentina. Yo creo que hasta los propios hincharribos vos caminás y te tiran la mejor. Te amaron en Italia. ¿Cómo es eso? ¿Qué explicación encontrás que te has ganado donde fuiste o te has hecho querer donde fuiste? Creo que el respeto es una de las grandes cosas. Eso está bueno que lo bajes. A ver, ¿vos crees que el respeto es básico para una persona? Vos podés ser hincha de River, de cualquier otro club. Yo no te voy a faltar el respeto. Es más, cuando yo hago la vacinita en el coso... Se viene Cángeles. Sigue Cángeles con el centro atrás. Ahí está... ¡Altenez! ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡Lo hizo Tevez! A los 43 minutos y medio empata el partido en el monumental. Alguien de Boca se va expulsado. Tevez. Tevez pone. ¡Boca 1! ¡River 1! Cuando yo hago la vacinita en el coso, cuando me hacen la nota yo pido disculpas. Porque me sale el hincha de Boca adentro. Pediste disculpas. Yo pedí disculpas. Está en la nota. Está en la nota que yo pido disculpas. ¿Cómo lo vivís? Soy hincha de Boca. Le pido perdón a la gente de River. Pero bueno, que me comprenda que... Que por ahí el fanatismo... Me salió eso y no soy de hacer eso. La verdad que... Que le pido mil disculpas. No sé. No sé qué decir. Me parece que... Que está bien el folclore del fútbol y cosas. Pero el faltar el respeto, por ejemplo, a la gente... No es lo mío. A mí me enseñaron el respeto ante todo. Entonces yo trato de respetar al hincha de River, al hincha de Racing, a cualquiera. La gallina estaba clueca. Puso un huevo y dijo Eureka. La gallina cocoroco. La gallina dijo Eureka. Aquí llegó Balá, llegó Balá. El show va a comenzar, ya llegó, ya llegó. Aquí llegó Balá con su repertorio. Tu amor es un zumbutrule. Tu amor es un zumbutrule muerto. Tu amor es un zumbutrule. Usted está del lado de la grieta, que dice zumbutrule o zumbutrule. Gabriel. Porque para mí es con D. Para mí es con T. No. Es zumbutrule. No. Con D. Y esto está produciendo... Ya hay una grieta. Esto es una grieta. Esto es una grieta. Por favor. Para la semana que viene... Ojo, ¿eh? Ya le digo, ¿eh? Acordate del gesto y de... Sí, del gesto me acuerdo. No, bueno, habría que buscar en el archivo de zumbutrule. No, zumbutrule. No, 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 no. No, bueno, esto hay que buscarlo. No, no, no. Ya tenemos... Es un tema, ¿eh? Es un tema. Afanamos cinco minutitos con esto. Tengo una duda, me tenés que sacar... Te la cambio por la mía. Yo estoy seguro que si así vos me corregirás. Estamos discutiendo con la producción. ¿Cómo era? Zumbutrule o zumbutrule. Yo digo, ¿qué es zumbutrule? No, es zumbudrule. S-U-M-B-L-R-E. Zumbudrule. D-R-U-L-E. Zumbudrule. Observen en estos extremos. A ver. Zumbudrule. ¿Cómo? ¿Por qué así es el zumbudrule? ¿Qué significa el zumbudrule? Era como un insulto. Por ejemplo, si en el esquello tenía un jefe bravo que me tenía zumbando, mi manera de desahogarme era haciéndole el zumbudrule, como diciendo, te mataría, ¿viste? Y había un secreto para hacer el zumbutrule, ¿no? Porque no era el mismo zumbudrule. Zumbudrule. Zumbudrule si no le ponía justo la vocal donde tenía que estar. Claro, tenía que ser la E final, ¿no? Zumbudrule. La única E, la final. Zumbudrule. Ahí se la vuelva. Ahí le tiraba. Si no me agarra. A ver, vamos a hacer el zumbudrule. A ver. Zumbudrule. Sentate. Eh, trata de, vos me despedís del trabajo. Está bien. Señor Carlos Balá está despedido. Zumbudrule. ¿Me ir mejor? Ahí está superándose. Vamos. Dos meses más de ensayo y la pegamos. Un kilo y tres pancitos. Y dos. Ah. Les voy a contar una primicia. Me contaron, él va por más, va por más mujeres y ahora ya no las quiere desconocidas, las quiere famosas. Bueno. Se fue a Duro de Domar y en Duro de Domar pidió el teléfono de Gisela Marciota. Estaba en el informe, lo dijo Mercedes Ninsi en un programa. Una primicia. Una primicia. La verdad que no tengo idea si eso sucedió o no, digo, a mí no me llamó. Lo que sí pasó, lo que sí pasó. No, pero bueno, no, les voy a contar algo que me sorprendió mucho. No es solo que se dice un come de vieja. Come de vieja, no, mira. Y que uno es peor, el video, grabo. Y que una falta de seguridad, porque realmente nos estamos extendiendo mucho con la nota, pienso, y bueno, por supuesto surgen estas cosas del videográfico. El chico no se defiende, no soy un come de vieja, le ponen. Es realmente... No es para reírse porque hay estafas acá, hay mucha gente damnificada. No, les voy a contar algo que me sorprendió mucho porque... Perdón, perdón. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Ese era el tipo... No, no, volví a repetir, ¿busca mujeres grandes? Mujeres grandes y desesperadas, pero ese era el tipo de perfil que él decía que buscaba. Le dijo vieja desesperada. No. Sí, puede ser. Grande y desesperada. A ver, a ver, podría contestarle, podría contestarle y entrar en una agresión personal que es lo único que ella sabe hacer porque no tiene contenido. Pero bueno... Qué lástima no está la Banuchi ya sentada acá y se ha calentado. Pero bueno, como no es, como no es lo que yo pienso ni lo que yo haría, no le voy a contestar. Es el perfil de mujeres que él busca. Dijo que busca mujeres más grandes y desesperadas porque es más fácil. No lo toma personal. Duele pasar. Ay, qué linda, me encanta cómo se llama. Duele pasar y se lo duele. No, esto es una pelea de mujeres, ¿se dan cuenta? Todo con una sonrisa así. No, 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 a mí no me causa gracia. Hay mujeres que no se saben pintar bien los elegantes. A ver, no, no me causa nada de gracia la violencia en general, no me causa gracia la violencia cuando no hay contenido. Prefiero debatir con contenido, pobre. No lo pienso, pero podría decirle que es típico de rubia teñida. No se me ocurre. Pero no se me ocurre, pero no se me ocurre. No bueno, no bueno. La Manucci está por tirarse en palomita acá adentro. No, aguanta, no aguanta más. Nosotras, para sentirnos deseadas, no necesitamos ninguna pastillita. Nosotras necesitamos ojitos secos, bombachitas mojadas. Si invertís el orden, no funciona. Si invertís el orden... No. Bombachitas con voladitos, pues, perdón. Sin voladitos, por favor. Estoy 100% de acuerdo con lo que acaba de... Por fin. No puedo creer. De pie, de pie. De pie, de pie. Esto no se va a repetir. Esto no se va a repetir. Andá, andá. Por favor, esto no se repite más. Por favor. En este encuentro... ¡Ahora que se lo ve! ¡Ahora que se lo ve! No era para mí. Perdón, se dieron un beso en la boca. No era para mí. Se dieron un beso en la boca. ¡Sí! Y yo de espalda. ¡Gracias!